Saludos amigos de Venezolana de Televisión, sean todas y todos bienvenidos a estos 30 minutos en la noticia correspondiente a la madrugada de este martes 4 de mayo de junio del año 2019. Le saluda Mariana Matadugarte en nombre de todo un equipo que ya está listo para iniciar este recorrido informativo. De inmediato comenzamos. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo una reunión de trabajo con los comandantes del Sistema Defensivo Territorial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Esto para reforzar el nuevo concepto estratégico militar adaptado a las nuevas amenazas que tiene el país. Los detalles en la siguiente nota. En el polígono de tiro a Libertador ubicado en el Fuerte Tiuna, el jefe de Estado estuvo acompañado por integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el ministro para la defensa general en jefe Vladimir Padrino López y el comandante estratégico operacional del cuerpo castrense almirante en jefe Remigio Ceballos y Chazo. Durante el recorrido el mandatario nacional observó una demostración de tiro de combate con la utilización de un sistema de fusil automático liviano, el cual pasó por un proceso de modernización. Posteriormente sostuvo una reunión de trabajo con los comandantes de las ocho regiones de defensa integral y SODIS en las que se ratificó el compromiso militar y la lealtad bolivariana. También se diseñaron estrategias para garantizar la defensa integral de Venezuela ante los constantes ataques del imperio estadounidense. En Ni Ángel, la noticia. Y con el objetivo de producir 300.000 toneladas métricas por año, la Vicepresidencia Ejecutiva de la República presentó el Plan Nacional de Pesca y Acuicultura 2019. En menos de 72 horas y después de arduas jornadas de trabajo entre pescadores, acuicultores y representantes del gobierno nacional, aprobaron este programa que busca impulsar el desarrollo de las distintas actividades pesqueras en el país. Este plan contempla como objetivo aumentar en un 38% la producción nacional en materia de pesca y acuicultura. Eso llevaría a este año a tener como meta de producción las 300.000 toneladas métricas por año. Es un plan muy completo. Es un plan que además está enmarcado en ese gran diálogo que llamó el presidente para la renovación, la rectificación, el cambio. Es así con los sectores productivos que nosotros avanzamos. El Plan Nacional de Pesca y Acuicultura 2019 está compuesto por siete vértices de trabajo, entre los cuales podemos señalar la dotación a los productores, el fortalecimiento de la infraestructura de las casas de pesca en el país, así como la aplicación de los programas sociales para garantizar la atención integral a los pescadores y el arrime de la pesca para los programas y misiones sociales en materia de alimentación. Hay un compromiso acá, tal como aprobó el presidente, recursos para un fondo rotativo mensual para la comercialización del pescado. Bueno, garantizar cuatro millones de combos de pescado mensualmente, repito, para sumarlo al plan de los CLAC proteínas. Es muy importante porque nosotros sabemos las propiedades nutricionales, las propiedades en materia de salud que tienen los productos del mar. Para los pescadores la meta es aumentar la producción con el fin de garantizar la soberanía alimentaria ante los embates de la guerra económica. Nuestro objetivo será el próximo año no obtener 300 mil, llegar a las 400 mil toneladas métricas porque el gobierno nacional nos está fortaleciendo para subir, para siempre subir. Y entonces, desde ese punto de apoyo que nosotros recibimos a través del Estado, seguir produciendo para nuestro país, para nuestro pueblo, y que nuestro pueblo sepa que aquí hay unos pescadores y unos acuicultores que cuenten con ellos para que siga llevando ese pescadito a la mesa de cada venezolano. El Plan Nacional de Pesca y Acuicultura establece en primera instancia satisfacer la demanda interna para luego pasar a la exportación. Una vez esté abastecido todos los platos del venezolano, pensaremos entonces con el excedente exportarlo. Si no garantizamos la distribución a nivel nacional, no podemos pensar en exportar. Pero sí, tenemos dentro de las líneas de acción exportar aquel excedente que nuestros pescadores y acuicultores produzcan precisamente para generar divisas. Porque dependemos de divisas para la importación de insumos y repuestos. El mismo sector puede generar esa divisa para fortalecer la producción a nivel nacional y llegarle entonces a cada uno de los hogares de nuestro pueblo venezolano. Se tiene previsto que en los próximos días sea presentado ante la Asamblea Nacional Constituyente un proyecto de reforma a la Ley de Pesca para ampliar las capacidades productivas del sector pesquero venezolano. Carlos Herredete, La Noticia. Y la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela condenó la persecución financiera contra nuestro país, orquestada por el gobierno estadounidense, y sentenció que el pueblo es el que ha sufrido las consecuencias de las ansias de poder de dirigentes políticos de extrema derecha. La tolda roja responsabilizó a Donald Trump del acoso económico sin precedentes en la historia de Venezuela e insisten que Naciones Unidas debe promover el levantamiento del bloqueo que ha causado víctimas mortales en el país. Todo el bloqueo unilateral contra todo lo que es el multilateralismo va contra todo el derecho internacional es un crimen de lesa humanidad. El bloqueo constituye un crimen de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque afecta al pueblo en la alimentación, afecta al pueblo en los medicamentos, afecta al funcionamiento de los hospitales, afecta al funcionamiento del acceso a la educación y a otros derechos, y además genera muertes directas porque Sidgo fue robada como empresa venezolana por unos maleantes chicos, insensibles, criminales, que le importa un poco la vida de los venezolanos, más importante el poder para ellos que la vida de venezolanos. Esa es la verdad, lo cual los descalifica para aspirar a gobernar este país chicos. Sobre el plan de atención integral a las víctimas de la guerra económica, Isturis precisó que se trata del acompañamiento directo a las personas más vulnerables. Han sido habilitadas 3.000 casas de alimentación y la capacidad de respuesta será inmediata. La educación, salud y seguridad trabajan en articulación con la misión Negra Hipólita, el IDENA y el INAS. La línea del presidente es que nosotros restituyamos, fortalezcamos, restablezcamos la institucionalidad de protección social en cada una de las 6.000 bases de emisiones, y nos ha ordenado abrir 1.000 bases de emisiones más. Por otro lado, la directiva del PSUV calificó como positivo el diálogo político que se realiza en Noruega. ¿Cuál es la expectativa que tenemos? Mira, la paz. Para nosotros el diálogo no es un camino, para nosotros el diálogo es el camino. El diálogo no es una opción, el diálogo es la única opción que tiene el pueblo para consolidar la democracia, para consolidar la paz y la convivencia y el desarrollo de nuestro pueblo. Por eso somos muy cuidadosos. El presidente tiene todo el respaldo del partido, de los movimientos sociales, en todos estos esfuerzos que está haciendo en función del diálogo. Para enfrentar el reto electoral con las posibles elecciones parlamentarias, desde ya se ajustan las direcciones políticas municipales. También aceleran el proceso de conformación de la red de articulación sociopolítica del partido en cada comunidad. El vicepresidente para Alianza del Partido Socialista Unido de Venezuela, Aristóbulo Isturis, también hizo extensiva la invitación al pueblo venezolano a participar en esa gran movilización pautada para este sábado en defensa de los comités locales de abastecimiento y producción que atienden a más de 6 millones de familias venezolanas. Desde el Poliedro de Caracas, Graia Cacela, La Noticia. En otras informaciones, les comentamos que el movimiento Eulalia Burosa y de la Gran Misión Hogares de la Patria se sumará al plan de atención integral de las víctimas de la guerra económica anunciado por el Ejecutivo Nacional. El objetivo es proteger a la población más vulnerable. La atención de conjunto con el movimiento Somos Venezuela, de las personas en situación de calle, de la atención a nuestros hogares más vulnerables, en las comunidades donde estamos organizadas, de conjunto con las misiones y grandes misiones, para contribuir a la construcción de soluciones colectivas. Este movimiento está organizado en los 24 estados del país. Hemos hablado en este conversatorio de la guerra, del bloqueo, pero también de la guerra psicológica, que buscan imponernos por diferentes vías y que tiene consecuencias en la cotidianidad de los hogares venezolanos, de las familias venezolanas. A partir de ahora, los comités del movimiento Eulalia Burosa desplegarán en todo el territorio nacional con el plan integral de atención a las víctimas de la guerra, defendiendo principalmente la educación y la alimentación del pueblo venezolano. Meisper Patricia Bolívar, La Noticia. Y con motivo del quinto aniversario de la gran misión Hogares de la Patria, distintas actividades se realizarán para fortalecer la atención integral al pueblo en el estado de Aragua. La secretaria nacional del movimiento Eulalia Burosa, Mariela Bustamante, informó que en aras de fortalecer la gran misión Hogares de la Patria, se realizan conversatorios acerca de la defensa de la paz, proceso de violencia de género, lactancia materna, entre otros. Estamos aquí con el pueblo cartógrafo, con el movimiento Somos Venezuela, construyendo conocimiento desde nuestra realidad, es nuestra herramienta de lucha, en donde no excluimos, en donde escribimos quiénes somos y sobre todo hacia dónde vamos. Gracias Nicolás por este hermoso momento histórico, gracias Nicolás por seguir el legado del comandante Chávez. Y aquí en el estado de Aragua contamos con el camarada Marcos Torres, que también nos acompaña, que también cree en esta construcción hermosa, en esta construcción del estado de misiones. El secretario ejecutivo regional del movimiento Somos Venezuela, Oscar Briseño, anunció que esta actividad permite identificar las problemáticas del pueblo y continuar con los logros de la revolución. La cartografía social como una herramienta insurgente que ha desarrollado el movimiento Somos Venezuela durante todo este año y el año pasado, y que nos ha permitido identificar y visualizar todos los logros de la revolución. A través del casa por casa y con producto y consecuencia de todos los despliegues que durante toda esta semana ha realizado el movimiento Somos Venezuela, podemos identificar, registrar y sistematizar toda la información, plasmarla en este documento que nos permite además realizar una agenda concreta de acción para desarrollar y para solucionar muchos de los problemas que tiene nuestro pueblo, muchas de las dificultades que tiene nuestro pueblo, además producto de una guerra económica. Se le realizó un llamado a la población a participar en las actividades para fortalecer el proceso de formación, captación y diagnóstico mediante la gran misión Hogares de la Patria para atender a los más vulnerables y garantizar el buen vivir del pueblo. Desde el estado Aragua y Gilmar Torres, la noticia. Jamás en la historia del mundo un líder político alcanzó legitimidad democrática tan incuestionable como Hugo Chávez. Desde 1999 enfrentó 16 elecciones en nuestro país, de las cuales ganó 15. Una de ellas, la más emblemática, la segunda batalla de Santa Inés en el año 2004. A continuación veamos el siguiente trabajo especial. Esta es la permanente batalla entre el bien y el mal. Un escenario que toca fibras en lo religioso, pero también en el ámbito político. El 2002 transcurrió bajo la atmósfera de un golpe de Estado. Las maniobras desestabilizadoras continuaban. Es en ese contexto que Hugo Chávez acepta el reto del adversario político. Sepa el cantador sombrío que yo cumplo con mi ley y como canté con todos, tengo que cantar con él. Sepa el cantador sombrío que yo cumplo con mi ley y como siete elecciones he ganado, una octava les ganaré. Y así fue, una amplia victoria electoral. La convocatoria fue celebrada por el presidente Chávez porque reafirmaba el proyecto bolivariano y democrático en la nación, con el novedoso mecanismo establecido en la Constitución de 1999 y sacaba a la oposición de las maniobras golpistas. Década y media después, haciendo un paralelismo histórico, todo indica que el enemigo sigue siendo el mismo, el gobierno estadounidense. Que esta batalla va mucho más allá de Venezuela, que la administración de los Estados Unidos está detrás de estos dirigentes de oposición. Es el verdadero instigador, el verdadero instigador, el verdadero planificador e impulsor de todos estos movimientos que han arremetido contra nosotros esas élites de la oposición conspiradora, esa oposición política, esa oposición que incursionó por el golpismo, por el terrorismo. Para el gobierno bolivariano, el camino de la paz y la democracia siempre será la mejor opción, bajo el respeto de las autoridades legítimas y lo contemplado en la Carta Magna. María Jiménez, La Noticia. Ahora les comentamos que ya entró en funcionamiento la División de Investigación de Delitos contra la Salud Pública del 6CPC. Esta unidad responde a las necesidades de desmantelar las bandas que se dedican al robo y hurto de medicamentos, además de equipos médicos. Lo que tiene que ver con todos los delitos que ahora se cometan dentro de hospitales públicos, todo lo que tenga que ver con hechos de corrupción, de sustracción, de saboteo, mala práctica, En cualquier situación, nosotros a través de esa división, cuyo jefe a partir de este momento será el comisario jefe José Mudadel, comenzará el trabajo a nivel nacional, iremos tomando todos los hospitales para controlar que estos depredadores de la suadrún no sigan cometiendo estos hechos. El comisario general Douglas Rico indicó que también se logró desmantelar dos bandas dedicadas al robo y hurto de material estratégico. En estos dos casos, donde el 6CPC logra la incautación de 141.000 kilogramos de material estratégico, Durante el año ya llevamos 127.000 toneladas recuperadas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Y en otras informaciones, la Oficina de Gestión de Riesgo ya está preparada para recibir hasta 60 ondas tropicales, esto enmarcado en el Plan de Lluvias 2019. Nosotros estamos trabajando con el fortalecimiento del INAMEC. En este caso, nosotros estamos contando con cinco radares meteorológicos que están en la colonia Tobar, Maracaibo, Carúpano, Puerto Ayacucho y Guadualito, para poder tener una alerta temprana. Tenemos 510 estaciones de la red hidrometeorológica. Estamos hablando de 80 estaciones hidrometeorológicas y 400 estaciones pluviométricas. El viceministro de Gestión de Riesgo y Protección Civil, General de Brigada, Randy Rodríguez, indicó que se espera la segunda onda tropical en las próximas 24 a 36 horas. En las próximas 24 a 36 horas llega la segunda onda tropical y ya va pasando la región norte-cortera, la región oriental, la región norte-costera, y así se va desplazando por el territorio nacional hasta llegar al occidente del país. Todas estas ondas viajan de este a oeste y ese es su desplazamiento. Y en materia regional, un dispositivo de mantenimiento conformado por 800 hombres y mujeres tomó el Centro Histórico de Puerto Cabello, a fin de garantizar que el sistema de drenaje fluvial esté en óptimas condiciones durante este periodo de lluvias. Estamos garantizando que con este plan de mantenimiento, que es una continuación del trabajo que vienen haciendo los alcaldes de Carabobo, en este estado se ha trabajado intensamente en limpieza de canales, de drenajes, de alcantarillados, de riachuelos, de ríos y de quebradas, que garantiza que en el inicio del periodo de invierno vamos a tener un trabajo eficiente y eficaz y evitaremos inundaciones. El presidente de la empresa de desechos sólidos, Carabobo, destacó que el operativo de saneamiento extrajo más de 30 toneladas de barro y 20 toneladas de desechos del sistema de alcantarillado. Agregó que durante el desarrollo de este plan de mantenimiento se limpiaron 25 alcantarillas, 130 bocas de visita y más de 50 bocas de sapo en la localidad. Y Venezuela se encuentra ubicada como uno de los primeros países con tecnología y respuesta operativa inmediata, esto en materia de asistencia y ayuda humanitaria, particularmente en Sudamérica, con la creación de la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar. Un equipo de profesionales sinónimo de infinita humanidad. La Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar se encuentra conformada por 2.000 funcionarios que han prestado su apoyo en la búsqueda y salvamento de vidas en 64 países. En el siguiente material conoceremos el trabajo que han llevado nuestros héroes naranja. En el 2000 hubo un terremoto en El Salvador, en la localidad de Comasagua, allí la Fuerza de Tarea Humanitaria se hizo presente y en el campamento nació un niño que en honor al presidente Hugo Chávez, el nombre del niño es Hugo Rafael. Posteriormente, después de... creo que en el 2009 fuimos nuevamente a El Salvador y conocimos al niño nuevamente, lo vimos allá y bueno, ya tenía 9, 8 años de edad. Y bueno, impresionante verlo que gracias a nuestra actuación, porque nació prematuro, inclusive compañeros de la Fuerza de Tarea que actuaron allí, improvisaron una cajita donde le colocaron agua tibia para mantenerlo con calor, porque como te indiqué, era un niño prematuro, hicieron una incubadora improvisada y bueno, el niño después lo vimos, 9 años después, jugador de fútbol allí en El Salvador. Son 14 años extendiendo su mano amiga y llevando solidaridad a los pueblos hermanos. Lo que nos caracteriza a los venezolanos es que siempre vemos aquellos momentos difíciles con buena cara. Siempre vamos con una sonrisa a tratar de elevar ese espíritu de las personas que en ese momento se encuentran devastadas, porque uno llega en sitios donde hay gente que lo perdió todo o inclusive pierden un familiar. Pero llega a Venezuela, llega la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar y de verdad que la gente se identificó mucho por nosotros, La Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar también cuenta con un radio de acción para atender a los países que integran el ALBA como Cuba, Bolivia, Nicaragua, Honduras, Antigua y Barbuda, Ecuador, San Vicente y las Granadinas, así como la comunidad andina que corresponde a Bolivia, Perú y Ecuador, como una forma de responder a un convenio de humanidad y hermandad. En mi ángel, la noticia. Y con esta nota de En mi ángel nosotros ponemos punto final a este recorrido informativo correspondiente a la madrugada de este 4 de junio del año 2019. Les acompañó Mariana Mata Dugarte. Queda a su entrada a disposición nuestros puntos en internet para que puedan ampliar las informaciones que hemos compartido esta noche con ustedes. El portal de nuestra casa, www.btv.gov.be, en Twitter, arroba btb canal 8, en Instagram, arroba btb guión bajo canal 8. Recuerden, nos volveremos a ver a través de la pantalla venezolana de televisión cuando se generen otras informaciones de interés para todo el pueblo venezolano. Que tengan excelente día. ¡Gracias!